Música Música Con tu puñal por la espalda, jamás tengo ganas, voy para su hija, es tu mujer la excepción. Con tu puñal por la espalda, ¿qué haces? Una mujer que solo quiere me nace. Con tu puñal por la espalda, ves en el alma, voy para su hija, porque tiene que amor. Con tu puñal por la espalda, con tu puñal por la espalda, con tu perdedor. Música 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 ¡Bienvenidos a Tecualquier!